¿Habéis ido alguna vez a algún networking y se nos han acabado las tarjetas o las han olvidado? ¿Almacenarlas ya es un problema? Nosotros tenemos una solución. Con Docardi proponemos una mejora de la experiencia de networking ofreciendo que el usuario pueda obtener una agenda más organizada a través de un app de intercambio de tarjetas virtuales de forma rápida y sencilla. Además, podrás preparar tu networking con alteración creando varias tarjetas según el perfil que te interese dar. Canaria es un paraíso startup, no solo por el clima, tenemos una mejor calidad de vida y una zona C donde tenemos ventajas fiscales de un 4% en el impuesto de tus ciudades. Si vienes a hacer networking, no traigas tarjetas, usa Docardi.